Hace unos días comí en el restaurante Lagos, Lagos o Lagos, quizá. Es un restaurante griego, o de estirpe griega hay que decir, que está en Harbour. De lado del lago, precisamente, o sea, no hay que meterse allá abajo a las catacumbas, sino hay que, se puede entrar por arriba, pararse enfrente. Es un lugar pequeño, muy bien ambientado, muy bonito. Me dicen que los viernes y los sábados hay espectáculos, de danzas griegas. Yo no fui, yo fui un domingo, no lo vi. Pero fue una gratísima experiencia. Grecia es la cuna de la civilización occidental. Nosotros vivimos montados sobre esos hombres maravillosos. inventaron al menos tres cosas que han marcado la historia de Occidente. una, la lógica, que es el pensamiento racional, con todos sus famosos silogismos. Siglos antes de Cristo se inventó. Imagínense, y seguimos todavía. Yo no estoy seguro si no algunos hombres, algunos filósofos, hayan intentado cambiar la lógica en algún momento. Yo creo que el que lo intentó más fue Hegel. Algunos marxistas solían decir, es muy dialéctico, Mao es muy dialéctico, es como es muy lógico. Tesis, antítesis y síntesis. Pero bueno, esa es otra historia. Inventaron la democracia, la política, en forma muy rudimentaria. Se reinventó después en Inglaterra, quizá, pero la base es increíble. Y sin lugar a dudas, bueno, también inventaron la filosofía. Eso no hay que discutirlo para nada, ¿no? Son los grandes inventos que hicieron los griegos, las grandes aportaciones, hicieron otras muchas más, ¿no? Y su cocina, que no es fácil porque en el banquete de Platón, hay dos, el banquete y la cena son palabras importantísimas que ya le hemos comentado. para toda la cultura occidental, la cultura occidental. Porque está el banquete de Platón, donde yo no encuentro ningún plato de nada, nada más veo una, leo una borrachera brutal, y está la última cena de Jesús. Pero resulta que Grecia influye en las cocinas de todo el Mediterráneo. Y eso es lo que me pareció fascinante en este restaurante. El pan pita, que es el pan de la pizza, que es el llamado pan árabe suave, que decimos nosotros, es un invento griego. De hecho, aparece por primera vez en la Eneida de Virgilio. La pizza misma aparece ahí en la Eneida, ¿no? O sea, lo que era, la pizza con el pan pita y la uva. Por cierto, que este pan pita de Lagos es un pan pita más o menos verdadero, mezclado con ciertas hierbas, ¿no? Bueno, está el cordero, el giros, ese es griego. Y son los tacos árabes, ¿no? Bueno, que alguien en México empezó a hacer. Pero bueno, el comer el cordero. Grecia pobló parte del Líbano, ya hemos hablado de esto. son fenicios y cartagineses también. Por eso Líbano tiene un nivel superior, o tenía quizás, ha sido muy, 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 muy maltratada en los últimos años. De manera muy triste, un país bellísimo, la Suiza del Mediterráneo, se decía. Un país culto, un país elevado. muy pequeño, pero con una gran influencia en su cocina de Grecia. Israel también, que está al ladito. La cocina israelita, voy a decir israelita para no decir ashkenazí o para no decir sefardita. No. Y la cocina libanesa son terriblemente parecidas. y ambas, bueno, los griegos dominaron Israel. Dominaron, de eso vino la rebelión esa famosa, etcétera, etcétera. Y muchas creencias del pueblo de Israel vienen de rebelarse contra la presencia de los griegos, que no lograron penetrar con su lógica, porque Jesús no hablaba con lógica, hablaba con parábolas. Eso no es lógico. El que empieza a meter la lógica, el que une la cultura grecorromana, grecorromana con la cultura judía es Amparo de Tarso, que es el fundador de nuestra civilización, de nuestra civilización, poniendo la lógica. Pero él venía de Tarso, que era una ciudad griega. Los judíos, no, algunos sí, sobre todo las clases pudientes, pero eso no les gustaba a los otros. No había que hablar con lógica, había que hablar con el corazón. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma, muro y techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100% lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles, así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que soliciten. Elaboramos colchonetas, cortinas haballanas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Había que hablar para entenderse. Hoy no, Israel es una capital mundial de la ciencia y del descubrimiento. Bueno, pero volvamos a Lagos, ¿no? Por ejemplo, aparte del pan pita y la presencia del cordero en los platos clásicos griegos que son las, este, el sobalaki de cordero y el sobalaki de pollo que son clásicos, como también la tzatziki que es muy griega, me encontré con humus y con el babaganush, me parece que babaganush es una expresión árabe, que es el babaganush la berenjena, que también es de origen griego, con más toques tenía, creo que aceitunas y otros estaban más y el humus desde luego y el otro hallazgo, la carta es fascinante, además hay pizzas maravillosas, ¿no? La pizza es griega hasta cierto punto, estaban las ensaladas de aceitunas, está la ensalada griega, que yo no sé que sea muy muy griega, pero bueno, estaba un pastel, digo, que no es de dulce, ¿no? Vamos, como tipo pastel de berenjena que comí, ave maría, hijo, se queda en la memoria durante un tiempo, delicioso, exquisito, y tuve el gusto y la emoción de descubrir las la baklava, la baklava no es otra cosa más que la belegua que es el dulce libanés que comemos aquí, ¿eh? Muy dulce con miel y con un montón de cosas, es completamente griego, entonces es una experiencia fascinante y hay otras cosas más, la fetaya y hay algunas otras cosas más de origen que se comen en Viva, ¿no? y se comen en Israel pero que ambas provienen de Grecia, es más, voy a decir, si el imperio otomano llevó algo a estas a estas tierras cuando las dominó debemos, debo aclarar alguna cosa, y León es decir Troya cuando da usted la vuelta en el Mediterráneo para meterse al Bósforo en la montaña le dicen allá estuvo y León claro, yo no sé porque hay una serie de mentiras yo también una vez en España oí que un guía de turistas y tuve un problema con él estuviera diciendo a los japoneses y australianos que estaban en el tour que tomé por Andalucía estos son los molinos que peleó con los que peleó el Quijote oye maestro por favor el Quijote no peleó con ningún molino o sea o si peleó pero en la novela de Cervantes no hubo un personaje con Quijote y otro tanto dijo de Don José y etcétera etcétera de la ópera Carmen y todos a creer que eso es verdad bueno pero en términos generales ahí estaba Griesa influyó en el imperio otomano en todos los países del Mediterráneo y su cocina está presente y aquí está presente en el restaurante Lagos yo le recomiendo sería conveniente como en algunos restaurantes europeos abajo de cada plato se pidiera una pequeña explicación aún cuando haya sido ligeramente reformado pero conviene dar esa explicación porque la cocina es una experiencia sensual de los sentidos de todos los sentidos de la vista del oído ahí se oye ¿no? y el gusto y si usted me descuida hasta el tacto cosas que se tienen que comer con la mano como es la pizza el es una experiencia sexual es un sensual es una experiencia espiritual por eso Dios se quedó en una hostia y en el vino porque hay la conexión de todo esto con el espíritu y también es una experiencia cultural cuando usted sabe lo que está comiendo lo disfruta muchísimo más y entonces esos restaurantes como todos ¿no? merecen esta explicación tan importante ¿no? vaya usted a Lagos además que es muy bonito es muy pequeño haga su reservación si quiere porque vale la pena tener estas además hay cosas muy sabrosas hay una suerte como de shawarma es que es el taco que es el taco árabe que también es que también es digamos un poco griego con pan pita con yogur con cordero y con otros ingredientes exquisitos ¿no? el tajín y todo eso pues claro es griego también vaya y disfrútenlo y disfrute al mismo tiempo de la cocina libanesa y de la cocina judía en su versión o israelita en su versión original bueno si este comentario le gustó suscríbase a este canal si no diga lo que le parezca vea el próximo a lo mejor se le gusta ¡Gracias!